El circo El circo de las estrellas llegó y hasta aquí va a iniciar su función Los trapecistas, la magia, las luces, el circo es multicolor Las bellas chicas, las fieras, también los payasos, el gran taboboy Y Valentín derrochando talento, carisma, llega al corazón El circo de las estrellas llegó y te trae un espectáculo siempre mejor Recorriendo las ciudades con la población y tu goces como niño el corazón El circo de las estrellas por ti, acompaña con tus palmas y te de feliz Esta empresa te agradece que estás hoy aquí, se fundó por ti El circo de las estrellas nació para ti, para que seas feliz Conta popo y el payaso algún chiste y una gracia, tal vez un repris Y Valentín domador de las fieras, valiente, te causa emoción Si como no este circo nació para ti, te brinda el corazón El circo de las estrellas llegó y te trae un espectáculo siempre mejor Recorriendo las ciudades con la población y tu goces como niño el corazón El circo de las estrellas por ti, acompaña con tus palmas y te de feliz Esta empresa te agradece que estás hoy aquí, se fundó por ti El circo de las estrellas nació para ti, el circo de las estrellas nació para ti El circo de las estrellas nació para ti, las estrellas nació para ti